Hola Ana, tu eres Ana, la pulguera, la que vende garras ahí en la pulga, soy yo mija El Cacas, si el Cacas, el que le dice el numero, si el que te compro la camisa esa cuadradita Andale ese mero, que dije que te iba a hablar mija, y ya te estoy hablando Que onda mija, es viernes de darle para allá, es viernes de darle para allá Si mija, que onda mija, te invito a salir o que, soy trailero mija, acabo de llegar de viaje Vamos o que, como que no tienes quien te cuide los chamacos, me extraña mija Mira, aquí traigo una pacona de puros de cien, pues yo le pago a tu mamá, a tu amiga o a quien sea, a tu ex Para que te cuide los huercos, hombre, conmigo no vas a batallar mija Pues yo sé que ando en la pulga comprando garras, pero pues es que a mi me gusta ir a la pulga Al rato te invito a la mall también, al rato te invito a la mall No, es que a mi me gusta comprar la ropa ahí en la pulga mija, si porque ahí está bien cuidada y pues Si, si, al rato te compro un montón de ropa Al rato te compro un montón de ropa Para que no le afloje Si mija, que onda, vamos a salir o que Mira, si sales conmigo mija, yo le compro los regalos a tus chamacos ¿Cuántos tienes o qué? ¿Tienes 10? Ah, caray Oye, pues, ¿no tenías televisión o qué? No tenías televisión Ah, aprovechaba los comerciales Oye mija ¿Vamos o qué? Órale, yo le compro, ya, si ya, yo lo cumplo Yo lo cumplo, le compro bicicletitas y balones y patinetas y patines y lo que sea Ah, ¿quiere puro Playstation? Ah, ¿quiere puro Playstation y Xbox? Bueno mija, pues está bueno Ahí hacemos, ahí hacemos el Todo sea por tu amor Ah, es que me gustaste mija ¿Quieres un cuerpazo? ¿Vas al gym o qué? Ah, vas al gym Oye mija ¿Y sabes hacer pavo? Ah, si sabes hacer pavo Bueno mija, está bueno mija No, me voy a casar contigo Es que hoy en día las mujeres ya no quieren hacer nada mija ¿Eh? Órale mija, está bueno, ahí te espero en el club No te respalgas Ah, ahorita te posito mija ¿Por qué chapo? Órale mi pulguera Está bueno mi pulguera No hay problema Ahí te espero yo Órale mija Ah, también Doscientos dólares para que te cuiden los chamacos Bueno, está bueno Ahorita los mando mija Órale Ahí nos vamos mija Te mando un beso Te mando un beso Ahora si barrocar el sapo con una pulguera Que vende garras en la pulga Agarro parejo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!